Esta noche se llevará a cabo la premiación de los Globo de Oro, una ceremonia procedida por la polémica escándalos de los que no se reponen al generar uno de los boicots más grandes de la historia de la industria cinematográfica de Hollywood por corrupción y racismo. El escarnio público después de una entrega sombría en 2022 sin público, sin transmisión por televisión, sin acreditaciones de prensa y sin alfombra roja. Todo apuntaba a que se convertirían en uno de los premios sin trascendencia, pero vuelven en su edición 80 que sigue luchando contra estos escándalos intentando recobrar el brillo que los caracterizó en un pasado donde ganarse un Globo era como casi ganar el Oscar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Todo empezó en 2021 cuando varios miembros de la asociación de prensa extranjera que organizaba la entrega de los Globo y fueron acusados por corrupción en una investigación hecha por Los Ángeles Times al aceptar regalos de parte de producciones a cambio de galardones. Los votantes de los Globo de Oro se aprovechaban de fabulosos viajes y regalos de lujo a cargo de los estudios, cadenas televisivas y plataformas. Además aseguraba que entre los 87 integrantes de la asociación no había personas negras. Han pasado dos años, no obstante, la polémica sigue presente. De hecho, uno de los nominados este 2023, el actor Brendan Friesel, que regresaba a la pantalla con una actuación que daba de qué hablar de Wiggle, no asistirá a la ceremonia del luego de que en 2003 fue agredido sexualmente por Philip Baird, expresidente del ex miembro de la asociación. Baird en esta asociación ya no está, pero él se mantiene firme con la institución de que le dio la espalda y minimizó un abuso a una broma y me parece perfecto. En este caso, la asociación ha decidido renovarse a darle nuevos aires a los Golden Globes con un programa mucho más diverso, inclusivo, con un foco especial a nominaciones con mayor pluralidad, pero lo que se ha retomado es la transmisión en Estados Unidos por la cadena televisiva, además de ser conducida por el comediante Gerald Carmichael y se le otorganan reconocimientos especiales a Eddie Murphy y a Ryan Moore. En fin, la hipocresía. En Latinoamérica es totalmente incierto porque anteriormente pues TNT era quien lo transmitía, pero su conductor Rafael Sarmiento confirmó en Twitter que no, que este año no va a ser transmitido. Los ojos están puestos en esta ceremonia y pues con todo lo ocurrido, por más que lo intenten, pues claramente ya está el fichaje ahí de que ya no se les cree. Vamos a ver qué pasa esta noche, por lo pronto en mi canal de YouTube ustedes van a poder encontrar resúmenes y datos curiosos y cosas de lo que vaya a pasar en esta transmisión. Déjenme saber en los comentarios si ustedes qué opinan. No se nos extraña todo esto que esté pasando y más con todas las alfombras rojas que cada vez van en un declive con estas premiaciones, pero qué bueno que esto esté saliendo a la luz, ya era hora de que se pare un poco la corrupción que hay detrás de todo esto. Nos vemos en un próximo vídeo, no olviden suscribirse, activar la campanita, aquí como siempre con la mejor información del cine, en la televisión, en el teatro, entrevistas con artistas y celebridades y muchísimo más. Mi nombre es Maritza Ariza y nos vemos en el próximo vídeo.